Hay una nueva opción de transporte del condado de Multnomah en los vecindarios de Coley y Park Rose que sirve como conector a los trabajos. Este es el Access Shuttle. Venga a dar un paseo con nosotros y le mostraremos cómo funciona. El nuevo servicio de transporte gratuito hace unas 30 paradas a lo largo de su ruta, incluyendo el centro de tránsito Park Rose Sumner, el Servicio Postal de los Estados Unidos, noroeste de la calle Prescott y Coley Boulevard, Air Transway, Red Lion y el Centro Familiar de la Juventud Nativa Americana. El servicio está diseñado para hacer más fácil que las personas lleguen a trabajos al sur del aeropuerto internacional de Portland, en una área que antes no tenía tránsito y cuenta con un número constante de empleos. Cuando los costos de transporte están a niveles más altos que nunca, el objetivo aquí es brindar a la comunidad una opción de transporte gratuito para llegar al trabajo y a otros destinos. Me parece una buena idea que hagan puesto este autobús. Además cuando llueve, casi en esos tiempos del invierno, hay personas que usualmente van a la marqueta que está aquí en Albertson, a veces van caminando con sus carriolas, señoras que tienen VES, van mojándose, entonces este transporte sería muy bueno, ayudaría bastante para toda la comunidad que vivimos aquí. Yo me siento muy agradecido, me siento muy contento que pueda poner un granito de arena, a que las personas puedan llegar a sus trabajos, a los lugares que tienen que ir. Me siento muy contento, muy feliz de poder venir a recogerlos y hablar el idioma que ellos hablan, que es mi mismo idioma, que es español. ¿Vive o trabaja cerca de esta ruta de transporte? Esté atento a las señales del Access Shuttle verdes y azules que le indicarán que está en una parada. El Servicio de Transporte es una asociación entre el Condado de Multnomah, la Ciudad de Portland y Port of Portland. Para obtener un vistazo completo al horario del Access Shuttle, visite nuestro sitio de web.